Este, nada más si podía hacer algo, supongo, en la campaña, para trabajar con redes sociales, exclusivamente redes sociales, porque yo no estoy... Sí hacer como una cosa, este, como un foro, este, un poco más abierto, tratarlo de encauzar, para poderlo hacer no solo como respuesta ciudadana o entrevista ciudadana, sino ya meramente redes sociales y los temas que se manejan dentro de esta red social. Estás en segundo lugar en todas las encuestas. Bienvenidos, amigos, a una videoinformación más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para Estadística Política. Y amigos, como siempre, antes que nada, que tengan un excelente día. Y buscando en el internet, casualmente me topé con este video del pasado, amigos. Le recalco, es un video que ya tiene un tiempo, pero este fue el momento donde Chumel Torres, sí, el famosísimo Chumi Bebé, pues le besaba la mano al presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo tenía de frente y no lo increpa de cara a cara como lo hace a través de redes sociales. ¿Será que no tenga el valor? Vamos a ver, amigos, el siguiente video. Y así es, amigos, les traigo bastante información, pero primero nos vamos a centrar en este video, donde de hecho son dos personajes, Chumel Torres y un tal Luis Estrada, quien es, o bueno, en ese momento trabajaba para el CNN. Y amigos, pues este fue el momento en cómo cuestionaban fuertemente al presidente Andrés Manuel López Obrador, y lo digo entre comillas, porque más bien parece que lo apapachaban. Ah, pero ahorita en redes sociales sí le escriben con toda la hazaña del mundo, pero cuando lo tienen de frente, mira, calladitos, amigos. Vamos a ver, amigos, el siguiente segmento de video. ¿Hay algo para redes sociales? ¿Hay algo para redes sociales? Eso es lo que pregunta Chumel Torres. Ahorita vamos a seguir con este video. Comunicación alternativa, importante, si a eso te refieres, que haya comunicación permanente, porque es una alternativa, todo lo que tiene que ver con redes sociales, dado el control monopólico que hay de los medios de comunicación, con excepciones, son gozosas. No quiero generalizar, pero ustedes ya saben de este tema. Entonces, mientras haya posibilidad de comunicarnos sin censura, de manera libre, en internet, en redes sociales, vamos de gane. Ese es mi punto de vista, y la posibilidad de un intercambio, que yo creo que a eso es a lo que te refería, pues va a haber tiempo, nos ponemos de acuerdo, y un día lo hacemos como ustedes. ¿Le doy mi problema? Pero me refiero a que ustedes, que son un núcleo... Sí, nosotros ponemos el foro. Sí, y me preguntan, y a través de... Oye, pasa el... Bien, lo que yo pregunto fue... Y vean, aquí está el chumibebel Chumel Torres, que siempre con saña ataca al presidente Andrés Manuel López Obrador, al parecer nada más en redes sociales, porque ni siquiera se atreve a encararlo. Para estas personas, pues que realmente sí han tenido una trayectoria de periodismo, yo creo que pueden sacar su acreditación para asistir a las mañaneras. Mi pregunta es, ¿por qué estos medios chayoteros, mayormente, pero por qué estos personajes no asisten a las conferencias de prensa del presidente? ¿Será cobardía? ¿Será miedo? ¿Será temor? Que los callen como, ¿se acuerdan cuando fue el Pedro Ferriz Fifi? El hijo de Pedro Ferriz de Con, que solo quedó en ridículo, realmente. Vamos a ver, vamos a seguir viendo este video, amigos. Este, nada más si podía hacer algo, supongo que en una campaña, para trabajar con redes sociales, exclusivamente redes sociales, ¿Por qué no estuvimos viendo tanto? ¿What? ¿Qué? Que quería que Andrés Manuel López Obrador trabaje con redes sociales. De hecho, aquí en este momento dice que era tuitero y articulista de ADN político. Lo podemos ver aquí en su personalizador, que tiene su nombre. ¿Y quiere que trabaje de la mano con el presidente? Lo bueno que siempre hay un video o un tweet. Vamos a seguir viendo. Rubio y yo, o sea, la respuesta está bien dura de los chicos de Twitter y en Facebook. Entonces, sí hacer como una cosa, este, como un foro, este, un poco más abierto, tratarlo de, de, de encauzar, para poderlo hacer no solo como, como respuesta ciudadana o entrevista ciudadana, sino ya meramente redes sociales y, y los temas que se manejan dentro de esta red social. Estás en segundo lugar en todas las encuestas. Fíjate que sí, sí contesto. Vean cómo el presidente, de hecho, pues sí, se veía cómo contestaba con más lucidez, más rápido y todo. Pero vean cómo empieza a hablar este periodista bien del presidente, cuando ahorita lo ataca. Y realmente estos personajes siempre han atacado al presidente López Obrador, pero cuando lo tienen de frente, no tienen el valor. Vamos a seguir escuchando. Todo bien. Un poco esperado, le pregunté si, si, qué pensaba de estar en segundo lugar en las encuestas. Él dice que no todas las encuestas, creen todas las encuestas, porque seguramente ahorita no está en ningún primer lugar en ninguna, ni siquiera en las propias. Entonces, me parece que esa parte podría darle un giro a su favor y podría ayudarlo un poco para generar un poco más de espíritu favorable dentro de sus propios seguidores. O sea, a lo mejor él no cree en las encuestas, pero muchos de sus seguidores sí, y necesita ese apoyo y ese dato. Entonces, no tiene que pensar tanto en él y su proyecto en términos de información pública, como las encuestas, sino más bien en sus seguidores. Bueno, amigos, lo bueno es que siempre hay un video, siempre hay un tuit, siempre hay un post, donde podemos ver en esta ocasión, pues, cómo se ven mansitos tranquilitos ante el presidente Andrés Manuel López Obrador. Cambiándoles ya de tema, pues, hay otras informaciones, por ejemplo, otra vez el reforma se de las suyas y propaga una fake news, una noticia falsa. ¿Cuál es esa noticia falsa? Nada más y nada menos que mencionan que hay un aumento de aguinaldo en los diputados, pero ya salieron medios de información a decir que esto fue una fake news, es decir, una noticia falsa por parte del reforma, pero además hubo manipulación de datos en la Cámara de Diputados, y ahorita les voy a explicar a continuación. Ya les hice un video ayer en el canal de las benditas redes sociales, les hice esta explicación, pero, pues, se los vuelvo a decir ya detalladamente. De hecho, vean aquí otra página, Y es que aquí saca este tuit Mario Delgado, de igual manera el diputado Noroña, y entre palabras más, palabras menos, voy a ponerles aquí la imagen, vamos a ver, vamos a expandirla un poco más, y vean, nada más discúlpenme, voy a abrir aquí la imagen también, para que pueda irles diciendo, y vean, nos vamos a ir a esta columna de acá, que está en color rojo, y a esta otra columna de acá, en color rojo también, estas filas, perdón. Ahora ven que está el año 2019, 2020 en medio, y hay una que dice diferencia, pero vamos a centrarnos en esas columnas 2019, 2020, vean que en esta columna, en esta fila de acá, y en la columna del 2019, dice 140,504 pesos, y para el 2020 hay 211,579 pesos, pero ojo, aquí sí, aparentemente, hubo un aumento de aguinaldo, porque el concepto dice gratificación de fin de año, pero si nos vamos a la última fila, que está por aquí, que dice 71,214 pesos, que es de otras prestaciones, en el 2019, para el 2020 desaparece, ¿qué es lo que hubo aquí la manipulación? Que estas otras prestaciones, está acá, del año 2019, 71,214, se lo suman, al año 2020, y si se dan cuenta, en la columna de 2020, donde dice, otras prestaciones, en medio, está vacío, está en cero, aquí, en esta de acá, de estas tres, está 2019, 20, y diferencia, en medio está vacío, pero todo lo suman, a esta fila de aquí, de aguinaldo, dando a entender, que los diputados, de Morena, bueno, no los de Morena, todos los diputados, en general, se dieron un aumento, de sueldos, y salarios, es ahí, donde manipularon, toda esta información, así que amigos, ojo, así están, manipulando, la información, estos diputados, prianistas, muy seguramente, diputados, de la oposición, pero amigos, por eso, hay que estar informándonos, a través de estos medios alternativos, de igual manera, de medios digitales, como es el caso, de las páginas, de Polemón, Regeneración, Revolución 3.0, Sin Línea, etcétera, pues amigos, ahí está la trampa, y yo pienso, que deberían, pues, de cierto modo, hasta destituir, a esos diputados, que manipularon, esa información, o por qué se confundieron, por qué hubieron errores, de hecho, en el video de ayer, en el canal, de las benditas redes sociales, vi, les pasé la entrevista, que le hacen a Mario Delgado, y hace toda, esta explicación, les sugiero, que le vayan a echar un vistazo, y ahí se los digo, detalladamente, y paso las entrevistas, que le hacen, al diputado de Morena, Mario Delgado, pues amigos, esta es la información, que les traigo por el momento, como siempre, más adelante, más videos, dale me gusta a este video, y vean como, Chumi Bebé, y hasta otro periodista chayotero, tranquilitos, mansitos, frente al presidente, pero cuando lo tienen de frente, ahora sí, no dicen nada, pero cuando, perdón, cuando están en redes sociales, o le están escribiendo, no lo tienen de frente, ahí sí, miren, le hacen con todo, pero de frente, calladitos, y vean también, cómo manipulan esta información, esos diputados, del PRI y el PAN, déjame aquí abajo, en los comentarios, que merecen, que los destituyan, los saquen, pues es un acto, de deshonestidad, nos vemos en un próximo video, y recuerden, que los números siempre serán exactos, y si no, es un fraude, nos vemos. ¿Quieres apoyar al canal? Ve más videos, estos son los dos últimos videos, que he subido con anterioridad, nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!